Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. En España hace mucho frío, pero eso no quita. Que veamos la asignatura que habéis votado en la encuesta semanal. En este caso, lengua con un 53% de los votos. Así que prepararos, porque hoy vamos a ver los determinantes y sus clases. Poneros cómodos, que empezamos. Normalmente los sustantivos no aparecen solo, sino que suelen llevar delante otras palabras. Aquí aparecen los determinantes. Los determinantes son aquellas palabras que van delante del sustantivo, es decir, lo acompañan y sirven para concretarlo o determinarlo. Si no sabéis diferenciar los sustantivos, arriba a la derecha os dejo un enlace para que no os equivoquéis nunca más. Vamos a ver algunos ejemplos de determinantes. Tenemos el sustantivo helado, pues la palabra que va delante del sustantivo y lo determina es un determinante. Tenemos el sustantivo pelota, pues la palabra que va delante del sustantivo pelota y lo determina es un determinante. Y tenemos el sustantivo peces, pues la palabra que va delante del sustantivo peces y lo determina es un determinante. De esta manera, este, mi y varios son determinantes. Vamos a ver ahora los distintos tipos de determinantes. Tenemos los determinantes artículos, los determinantes demostrativos, los determinantes posesivos, los determinantes numerales y, por último, los determinantes indefinidos. En este vídeo sólo vamos a ver los determinantes artículos, pero ya os tengo preparados dos vídeos más para ver el resto de determinantes. Vamos a ir entonces con el artículo. ¿Los determinantes artículos sirven para anunciar la presencia de un sustantivo? Hay dos clases de artículos. Los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los determinados acompañan a sustantivos que nombran personas, animales o cosas conocidas. Y los indeterminados a personas, animales o cosas no conocidas. Vamos a ver un ejemplo. La, determinante determinado. Profesora, sustantivo y de matemáticas. Nos indica ese la que la profesora es conocida. Puede ser la profesora de matemáticas de mi colegio. Y ahora vamos a otro ejemplo. Una, determinante indeterminado. Profesora, de matemáticas. Ese una nos dice que la profesora de matemáticas no la conocimos. Puede ser cualquiera del planeta. Aquí os dejo todas las formas del artículo. Y de esta manera tienen que tener concordancia con el sustantivo. Vamos a ver algún ejemplo. Niña, niña es un sustantivo singular femenino. Con lo cual puedo utilizar el determinado la o el indeterminado una. En este caso no conozco a la niña, así que voy a poner una. Una niña. Elefantes, sustantivo. Vamos a ver, es un sustantivo plural y masculino. Así que puedo utilizar el determinante determinado o el indeterminado. En este caso los conozco, así que voy a utilizar el determinado los. Los elefantes. Y ya está. Hemos conseguido conocer los determinantes y sus clases. Cualquier duda, en los comentarios, redes sociales o en mi mail. Clasesparticulares en avila. Ya sabéis que nos vemos mañana.